En la tribuna con la participación, ya saben ustedes, esta semana del Grupo Municipal Vox y nos habíamos quedado haciendo un poquito balance sobre este pleno celebrado en el mes de enero, el pleno ordinario correspondiente a este mes que se celebraba la semana pasada, pero ya lo han comentado en mesa, pero vamos a tratarlo un poquito más en profundidad. Las mociones, Carmen, que se aprueban por unanimidad por parte del Gobierno y de los partidos de la oposición, muchas de ellas no llegan a su ejecución. Efectivamente, bueno, por unanimidad o simplemente que se aprueban por mayoría. Dependiendo de quién las presente, pues el Gobierno las lleva a cabo o las guarda en el cajón y ahí se quedan durmiendo el sueño de los justos. Nosotros, la primera experiencia que tuvimos en este sentido fue al poco de llegar al Ayuntamiento, a los pocos meses, cuando en octubre de 2019 se nos aprobó una moción relativa a un plan integral para la urbanización Pinares de Oromana, que se aprobó por unanimidad efectivamente y que ha terminado el mandato sin que se haya llevado a cabo ninguna de las medidas aprobadas en esa moción. A raíz de eso, pues empezamos a pelear porque efectivamente las mociones aprobadas se cumplieran y se ejecutaran. Incluso otra de las mociones que se nos aprobó por unanimidad fue la elaboración de una comisión en la que se tuviera un control sobre esas mociones aprobadas y se nos fuera informando al resto del grupo sobre la ejecución de las mismas. Igualmente, eso sigue sin ponerse en marcha. Ya en este mandato hemos vuelto a solicitarlo. Se nos ha dicho que en lugar de hacer una comisión se hiciera a través de la Junta de Portavoces, lo cual nosotros aceptamos, pues seguimos Junta de Portavoces tras Junta de Portavoces solicitando que eso se lleve a cabo y que se informe del grado de ejecución de las distintas propuestas aprobadas en el Pleno sin que consigamos que sea una realidad. Seguimos insistiendo, nosotros no vamos a dejar de pelear por eso porque no tiene sentido que se haga un trabajo, que los vecinos vean que se presentan propuestas en su nombre y para atender a sus necesidades en el Pleno, que se aprueba, pero que luego eso no llega a ningún sitio, se queda guardado en el cajón sin que se lleve a la práctica. Eso ya en ningún caso depende de nosotros, siempre es responsabilidad del Gobierno y como yo digo muchas veces, es cuestión de voluntad política, es cuestión de querer hacerlo o no, muchas veces se amparan en el presupuesto y en la falta de recursos, pero realmente no es así, como ha dicho antes Baristo, tenemos un presupuesto que maneja mucho dinero, muchos millones de euros y que si realmente se quiere, se puede atender a las necesidades de los ciudadanos, que es lo que vienen a resolver la mayoría de nuestras mociones, necesidades que los propios ciudadanos nos están planteando, tanto a nosotros como a otros grupos, porque ven que el equipo de gobierno no se lo resuelve, se aprueba y sin embargo los vecinos siguen viendo que sus necesidades siguen sin atenderse. Otro ejemplo más, Ana, hablaba Carmen de esa primera moción nuestra o de las primeras mociones que fue aprobada por unanimidad de la Organización Pinaria de Romana, la siguiente o dos plenos después, fue cuando proponíamos la creación de una mesa para la accesibilidad, hemos repetido por activa o por pasiva, no solo nosotros sino todos los grupos de la oposición, la carencia, los problemas que hay de accesibilidad en Alcalá de Guadaira, para acceder a las calles, a las plazas, incluso a edificios municipales, bueno pues también se aprobó en los primeros meses del mandato anterior a iniciativa de este grupo municipal la creación de una mesa por la accesibilidad. Hasta hoy, nada. Y prueba de ello lo tenemos que desde que ha comenzado este mandato, en todos los plenos, algún grupo ha llevado alguna iniciativa para mejorar la accesibilidad de una zona en concreta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando somos los grupos de la oposición, principalmente este grupo, Vox, quien presenta una iniciativa, quien presenta una emoción, por buena que sea, por los mejores logros que pueda suponer para Alcalá y para alcalareños, basta que lo presente este grupo o cualquier grupo de la oposición para que se quede, como decía Carmen, en ese cajón del olvido. Nosotros al final lo que hacemos es trabajar por los ciudadanos de Alcalá, lo decía anteriormente, ellos solamente trabajan por sus propias iniciativas, por su forma de ver, por su forma de ver su política y la forma que ellos quieren de gestionar Alcalá. Pero somos muchos los ciudadanos de Alcalá que entendemos que se pueden mejorar muchas cosas y que necesitamos que se mejoren muchas de esas cosas. Y para eso estamos los grupos de la oposición para presentar iniciativas en los distintos plenos, pero lo que necesitamos de verdad que esas iniciativas, que después se aprueban por mayoría o por unanimidad, se lleven a cabo porque al final será redondir en el beneficio de los alcalareños. Pero trabajar en estas mociones que finalmente son aprobadas en pleno, pero que no se llevan a cabo, ¿no os quita las ganas de seguir hacia adelante? No, para nada. Nosotros siempre decimos que nosotros no. Es como trabajar en vano, ¿no? Bueno, nosotros seguimos peleando, algunas cosas se van consiguiendo. Por ejemplo, también en el mandato anterior conseguimos, después de mucho pelear y de mucho reunirnos con los vecinos, después de que los vecinos llevaban más de 10 años reivindicándolos, que se limpiara la zona de la antigua fábrica de tableros del sur, que tenía muchos restos de amianto con el peligro para la salud que eso supone. Entonces, eso nos da también fuerza para seguir, ¿verdad? Que nos encontramos muchos obstáculos en el camino, que se nos ponen muchos palos en las ruedas, pero nosotros no vamos a dejar de pelear. Para eso hemos venido y para eso estamos aquí, para atender a los ciudadanos y, como dice nuestro partido, para ser la voz de los ciudadanos que nos necesiten y que necesiten que les demos voz en el ayuntamiento. Es cierto que el gobierno lo que pretende es arrinconarnos a todos los grupos de la oposición, a unos más que otros, nosotros siempre somos de los que más. ¿Por qué cree? Bueno, porque somos voz y porque no nos callamos, decimos las cosas, somos la voz de los ciudadanos, nosotros decimos las cosas como las pensamos, porque además estamos aquí para defender, en este caso a los alclareños, para mejorar la ciudad y para mejorar en definitiva la vida de cada uno de nosotros. Pero es verdad que ellos intentan ponernos todas las trabas, lo hemos visto al inicio de este mandato cuando, a diferencia del mandato anterior, se imposibilitó que los grupos de la oposición pudiesen contar con algunos de sus concejales que pudieran dedicarse en pleno a trabajar por los ciudadanos de Alcalá. Es complicado, es asfixiante constantemente mantener el ritmo laboral, el ritmo que tú necesitas y además cumplir con el compromiso. Entonces, bueno, ellos como ven que no pueden con eso porque seguimos trabajando, bueno, ¿qué otras formas hay? Bueno, pues nos anuncian las cosas con muy poca antelación para que no podamos trabajar. Hemos hablado de infinidad de ocasiones, cuando llega el momento de los presupuestos, pues con pocos días, presupuesto de 124, 126 millones de euros que pretende que nosotros podamos estudiar en una semana, en 10 días, que además le podamos, en el caso que sea necesario, presentar mociones a los mismos, ¿cómo se hace eso? Si nosotros no tenemos los medios que disponen ellos, tanto humanos como técnicos, para poder trabajar. Y con eso, pues el propio plan que hablábamos hace un instante, del plan de empleo, ¿no? El pacto por el empleo, perdón. Si no tenemos acceso con la debida antelación a los expedientes, a aquellas iniciativas que se quieren aprobar, pues lógicamente no podremos proponer lo mejor para los alcaldeleños. Y entonces, pues esa es la forma que ellos intentan arrinconar y entorpecer la labor de los grupos de la oposición. Bueno, pues continuamos con más asuntos, porque despedíamos el año 2023, vamos a dejar ya el pleno a un lado, pero despedíamos el año 2023 con un balance de la DUSI que hacían desde el ayuntamiento muy favorable, muy exitoso, incluso el delegado de urbanismo ha llegado a indicar que se ha cumplido el 117%. Efectivamente, eso es una de las cosas que también hemos comentado nosotros, que cómo se va a ejecutar un proyecto en más del 100%, ahí hay unas cifras que ellos mismos ni saben lo que es. En realidad es lo que hemos estado hablando antes, ellos realizan proyectos que no tienen nada que ver con lo que los ciudadanos demandan, tienen que ver con sus intereses políticos o con otro tipo de cuestiones, con intereses de terceros a los que se quiere favorecer. Y entonces, pues el tema de los EDUSI es una forma de recibir financiación y recibir dinero para poder conseguir esos objetivos. Lo hemos visto además que ni siquiera esos proyectos se han llevado a cabo en los plazos necesarios para poder recibir esos fondos, que además tienen unos plazos muy estrictos, no es una cosa en la que uno pueda decir, no, es que he retrasado por esto o por lo otro, como pasa con algunas obras, no, sino que ahí hay que cumplir una serie de plazos, unos porcentajes para poder recibir el dinero y hay que tenerlo todo muy justificado. ¿Qué ha hecho nuestro gobierno cuando ha visto que no podía cumplir? Pues un juego de trileros, ha ido cambiando, esto lo quito de aquí, lo pongo allí y así me puedo quedar con el dinero. Uno de los casos, por ejemplo, la Casa de la Juventud, que tan necesaria es, que tanta demanda ha tenido durante muchos años, en la que se ha gastado mucho dinero en estudios y proyectos que luego no se han llevado a cabo, pues tenía un presupuesto para la devolución y la construcción del parking que no se ha cumplido en ningún caso. Han tenido que desviar ese dinero a otro proyecto, como es el Vial Intermedio, que era más fácil y que les ha dado tiempo a hacerlo para poder recibir esos fondos. La conclusión es que la obra necesaria, que era la de la Casa de la Juventud y del parking, pues se alarga en el tiempo. Nosotros incluso hubo un pleno, en plena pandemia, en la que la Unión Europea lo permitía, que pedimos que se solicitara una modificación de esos plazos y una ampliación del plazo final de la obra. Bueno, nos dijeron, del todo menos bonitos, que no pensábamos en Alcalá, que éramos unos irresponsables, que como se nos ocurría pedir algo así, el tiempo nos ha dado la razón y ha demostrado que efectivamente en esos plazos no han podido cumplir. Si hubiéramos pedido ese aplazamiento y ese vencimiento diferido, a lo mejor hubiera podido cumplirse. También es lo que he dicho antes, voluntad política de destinar recursos, de dinero, de tiempo, de funcionarios que trabajen en esos proyectos que demandan los ciudadanos y no únicamente en aquellos proyectos que les sirven al propio gobierno para hacerse publicidad, que es otra de las cuestiones que nosotros también denunciamos mucho, la cantidad de recursos y de dinero que gastan en ese autobombo y esa publicidad. Cierto es, porque siempre nos lo dicen, que hay una parte de los fondos europeos que hay que destinar a esa publicidad, pero la forma en que se hace es siempre para autobombo del gobierno y no para lo que realmente pide la Unión Europea, que es para publicitar que esos fondos son fondos que la Unión Europea ha facilitado a los ciudadanos para el desarrollo de determinados proyectos. La fecha límite de la que hablas es el 31 de diciembre de 2023, era, la alcaldesa precisamente se sentaba hace unas semanas en este plató y decía que todos los proyectos que contemplaba la DUSI, que se habían presentado con EDUSI, habían entrado en tiempo y forma y tenían la financiación de todos ellos. Sí, 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 no cabe duda que... Es más, hablábamos, perdona, del que ha señalado Carmen, del parking de la Casa de la Juventud. Ese ejemplo claro, cuando comenzaron las obras, quiero recordar que era por el mes de agosto, Sí, la demolición en agosto, sí. Pues ya había ligera sospecha de que no se iba a poder llegar, no se iba a poder llegar a 31 de diciembre para justificar. Ya se hablaba de un plan B, lógicamente, como tardaron tanto tiempo en poner en marcha la obra del tan anunciado o tan anunciada Casa de la Juventud, ya sabemos, la disputa con los anteriores socios de gobierno, que llevaban la delegación de juventud, hasta que no se han ido, no sé si es casualidad, hasta que no se fueron, no han comenzado las obras, ¿no? Entonces ya se hablaba de un plan B porque se veía que de agosto a diciembre iba a ser difícil cumplir con lo que estaba proyectado con los fondos de DUSI, que era la demolición del antiguo mercado y la construcción del parking. Efectivamente no se ha podido llevar y ya el plan B pues apareció. O sea, hay que decir que no se ha dejado de recibir ayudas porque, como decía Carmen, lo que han hecho es justificar otra obra, otra gran obra que se hizo en el mandato anterior como era el vial intermedio, ¿no? Pero son esos que nosotros decíamos con antelación vamos a pedir una prórroga, como decía Carmen, nos dijeron de todo. Yo quiero pensar que era porque sí, claro, la prórroga ya sobrepasaba el periodo electoral, entonces si no hacían las obras, ¿qué balance podían presentar para su campaña electoral? Como vimos, las prisas corriendo, a pesar de lo que se retrasó las obras de la calle, la mina, bueno, pues había que terminarla para la campaña, ¿no? De hecho, no así el molino, ¿no? El acceso al molino que se ha finalizado deprisa y corriendo unos días antes de que finalizase el año y a punto de comenzar las celebraciones de las fiestas de la Navidad. Todas aquellas mejoras, todas aquellas obras que se hagan para mejorar las condiciones de los alcalareños, para mejorar Alcalá de Guadaira, bienvenidas sean. Si además podemos contar con recursos externos, con ayudas que vengan de otras administraciones, en este caso ayudas europeas, bienvenidas sean. Pero, por favor, que respondan a las necesidades reales de Alcalá y se hagan en tiempo y forma buscando siempre el interés general de Alcalá de los alcalareños y no buscando el interés particular del Partido Socialista de Alcalá de Guadaira. Bueno, pues ese es el balance que hacían desde el Ayuntamiento, el balance que hacen desde Vox, poco a poco continúan las obras. Otra que, si no recuerdo mal, estaba contemplada, pero que finalmente no, es la del parking de Nicolás Alperiz. Bueno, esa está en... ahora mismo ha empezado esta ejecución, pero desde luego no han entrado los fondos EDUCI porque los plazos ya terminaron. También había otros proyectos de carriles bicis, había... si proyectos han presentado muchos, han hecho muchísimas presentaciones, el proyecto de los polígonos inteligentes también ha quedado a media. Además, no solamente ya que hagan o no hagan el proyecto. Muchas veces que ni siquiera son claros con los ciudadanos y dicen las cosas como realmente son. Es lo que comentaba antes Baristo con la mina. La mina, teóricamente, antes de Semana Santa estaba terminada. ¿Por qué? Porque necesitaban pasar por ahí las procesiones, había que dejar eso en condiciones. Pero no fue así. Se dijo que estaba terminado, pero ha estado de obra todo el resto del año. La obra realmente se ha terminado mucho después. Entonces, es lo que decimos. Realmente estamos atendiendo a las necesidades de los ciudadanos. Ahí ha habido también todo tipo de problemas, incluso con los edificios de la zona. Había un edificio que tuvo un problema con las ventanas, que le habían puesto de tal forma la iluminación que no podía tener la posibilidad de abrir las ventanas. Ha habido que cambiar el proyecto. Muchas cosas en las que los proyectos al final no atienden a las necesidades de los ciudadanos y no se hacen en tiempo y forma, sino que se hacen en el tiempo y forma que interesa, como decía Baristo, al Partido Socialista. Siempre dijimos en el mandato anterior que en los primeros meses de 2023 íbamos a ver muchas obras que se iban a terminar de prisa y corriendo para llegar a las elecciones. Fue así. Ahora mismo, lo decimos respecto del año 2027, pasará lo mismo. Se van aplazando, se van dejando. No porque sea bueno para los ciudadanos o no porque haya unos plazos que cumplir o unos requisitos, sino porque al Partido Socialista le interesa tener muchas inauguraciones en los primeros meses del año 2027, que es un año electoral. Entonces, esa es la forma de funcionar de nuestro gobierno y la que nosotros tratamos de luchar contra que las cosas se hagan así, sino que se hagan realmente en interés de los ciudadanos y atendiendo a sus necesidades. ¿Y esos fondos europeos ya han llegado? Bueno, sí, los fondos europeos van llegando en la medida que tú vas justificando. O sea, siempre el ayuntamiento tiene que adelantar, lógicamente, porque las obras se ejecutan y hay que hacer frente a los compromisos con las empresas que las ejecutan. Y después, una vez que se justifican esos gastos, pues vienen los fondos. O sea, los fondos se han llegado a tiempo para poder, de alguna forma, justificar el dinero que venía, esos millones de euros que venían para Alcalá, o bien con los proyectos iniciales, o bien con los proyectos que han tenido que justificar al final, pero que los fondos, lógicamente, vienen porque se ha podido justificar que se han invertido en las obras y en las mejoras de Alcalá. Bueno, vamos a seguir avanzando porque nos queda poco tiempo, pero esta semana pasada se celebraba la Feria Internacional de Turismo en Madrid y Alcalá ha estado presente. El pasado jueves, Alcalá de Guadaira presentaba su propuesta turística, en este caso destacando el castillo y el barrio de San Miguel, pero también el molino de la mina o ese patrimonio identitario como el pan y el agua, que, bueno, comentabas antes, son muchas fondades y barístolas que tiene Alcalá para promocionar el turismo, pero ¿ha sido correcta esta presentación en Fitur? Bueno, nosotros siempre vamos a velar, a trabajar para que Alcalá pueda mostrar lo mejor de sí misma para que realmente el turismo sea una de las fuentes de riqueza que necesita Alcalá. Hablábamos antes del porcentaje de paro que tenemos en nuestra ciudad, lamentablemente, entonces hay que buscar aquellos recursos que generen riqueza para él mismo. No cabe duda que Alcalá cuenta con muchísimos recursos para poder mostrar, ¿no? Con recursos que ya quisieran muchas ciudades de España, muchas ciudades del resto del mundo, poder tener como lo que tenemos nosotros. Tenemos monumento natural, monumento histórico, monumento cultural, o sea, tenemos muchísimos recursos que poner en valor para que el turismo sea una realidad y, como decía, una generación de riqueza para la ciudad. Hemos visto en estos días, ¿no?, que hablaban de Alcalá, se presenta como una ciudad de cine y realmente Alcalá es una ciudad de cine, pero por las cosas que tiene, ¿no? Por eso, por ese monumento natural, oromana, ese monumento que tenemos histórico, el castillo, además de los grandes monumentos que son los alcalereños en sí, ¿no?, pero después también tiene gastronomía, tiene repostería, tiene el pan, que en los últimos años, gracias al trabajo de los profesionales de la panadería, de la asociación de panaderos, las tortas de Alcalá con la consecución de la marca colectiva, bueno, pues son productos que se están poniendo en valor para, como decía, generar riqueza y mejorar las condiciones de los alcalereños. Que se vaya a hablar de que Alcalá puede ser un buen plató de cine, pues también está bien, porque son recursos, en definitiva, lo que estamos ofreciendo para aquellas personas del mundo del cine o del espectáculo y demás. Pero también nosotros siempre decimos, venimos diciendo desde el principio del mandato, que hay que cuidar, tú tienes que tener tu casa preparada cuando quieres mostrársela a alguien para mostrar lo mejor de ti y para que ese visitante que viene a tu casa se vaya contento, satisfecho, bien atendido. Entonces seguimos manteniendo que hay que mejorar muchas cosas en Alcalá de Guadaira para poder mostrar, podemos presumir, pero después tenemos que demostrar que lo que presumimos realmente se hace. Sin ir más lejos, yo ayer paseaba, subía hasta la zona de nuestro castillo, uno de los grandes patrimonios de Alcalá, que se ha hablado en Fitur del castillo de Alcalá de Guadaira, pero mientras subía para el castillo, bueno, pues puede comprobar el abandono que sistemáticamente presenta la subida al castillo. Y seguía para arriba y vi cómo las obras siguen paralizadas, ¿no? Las obras de interpretación del propio castillo llevan ya paralizadas más de un año. O sea, estamos hablando que Alcalá presenta lo mejor de sí misma, pero no podemos dar esta imagen cuando los invitados vengan y se encuentren con la realidad, ¿no? O sea, por una parte la delegación de turismo tiene que trabajar para poner Alcalá en el escaparate, pero también tiene que demandar de las distintas delegaciones que Alcalá esté lo mejor posible cada día, cada fin de semana, cada fiesta que llegue. O sea, eso es lo que nosotros vamos a seguir demandando, ¿no? Cuidar el patrimonio. Muchísimos edificios están abandonados. Siempre vamos a oír al gobierno decir, estamos en ello, vamos ahora a la Casa de Ibarra, ahora a Villa Esperanza, ahora a la antigua comisaría, pero necesitamos que sea ya una realidad de una vez por todas por eso, porque queremos enseñar, queremos presumir de la Alcalá que tenemos y queremos que aquellas personas que vengan a visitarnos, que vengan a disfrutar también de la Alcalá de Guadaira que nosotros queremos tener, pero que realmente se vayan satisfechos después de su visita. Bueno, pues ahora sí que nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, Baristo, Carmen. Muchas gracias a vosotros por acogernos siempre también en vuestra casa. Y bueno, pues nos vemos nosotros la semana que viene, en este caso con la participación del Partido Popular. El próximo miércoles hasta entonces, que pasen muy buenas semanas y buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!